¡Deprisa, Jack! Necesitamos la fuente de energía. Estoy ocupada. Vuelve cuando tengas el combustible. ¡Suscríbete al canal! ¡Monstruos! ¡Dales un puñetazo! ¡Pulsa el botón de puñetazo! Utilice el botón para saltar por esas piedras. ¡Es un saliente altísimo! ¡Pulsa el botón al saltar para dar un salto doble! ¡Más monstruos! ¡Pulsa el botón y dales una buena patada giratoria! ¡Esa antigua columna sería un buen puente! ¡Derríbala, Jack! ¡Espuérzate! ¡No! ¡ istediás el botón y dales un poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jackie! ¡Creo que esto ya está finiquitado! ¡Volvamos al Hellcat! ¡Vamos! ¡Tenemos que enseñárselo a Quiera! ¡Jackie! ¡Creo que esto ya está finiquitado! ¡Volvamos al Hellcat! ¡Vamos! ¡Tenemos que enseñárselo a Quiera! ¡Jack! ¡Dales un gancho! ¡Así se hace! ¡Pulsa el botón mientras saltas y darás un puñetazo picado! ¡Vamos! 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 vehiclez taxed agradable. Ahora vámonos de aquí. Mira que encontré. Este cristal parece estar lleno de eco verde. Y está caliente. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Somos ricos? El cristal actúa como un prisma de eco. Absorbe eco oscuro y lo convierte en eco verde poco a poco. Si acelerar el proceso, se me ocurre algo. Vale, el cristal va engastado en los reguladores de combustible. Añadí un condensador de potencia para ajustar la salida y un par de circuitos cerrados para estabilizar el flujo del eco. Si funciona, este pequeñín debería volar durante mucho tiempo. Venga, cruzad los dedos. ¿Sabéis que nunca he podido hacerlo? Sí, señor. Estamos en marcha. ¿Os dais cuenta de que hemos encontrado el modo de convertir eco oscuro en eco verde? ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Que ahora somos capaces de crear otros colores de eco? Puede. Con investigación y las herramientas adecuadas. Parece que nuestros esperpénticos amiguitos vuelven a la carga. Tenemos que ayudar a esa nave, Jack. ¡Agarraos! Jack, antes de empezar a luchar, comprobemos rápidamente los sistemas. Bien, te voy a dejar los matos. Vuela para mí, Jack. ¡Cuidado con esas rocas! Vale, ahora los controles de movimiento. Gira hacia ese pasaje abovedado. Ten cuidado. Usa los frenos eólicos para frenar. Fuerte giro para rodear la columna. Usa los frenos eólicos e inclina la nave. Fuerte giro para rodear la columna. Usa los frenos eólicos e inclina la nave. Bien, probemos los propulsores. Aquí el ACS Pechimon. Nos atacan los piratas del cielo ¿Hay alguien ahí? Esos piratas me están tocando las narices Es hora de probar las armas Ya no eres tan duro, ¿eh, pirata? Buena puntería, Jack Lo has convertido en chatarra Ahora que lo pienso, deberíamos guardar toda la chatarra que encontremos Nunca se sabe cuándo puede ser útil Jack, están justo detrás Haz un picado o un rizo Lo que sea Esos cañones nos vienen a tiro Muévete para salir de su trayectoria Muévete para salir de su trayectoria Muévete para salir de su trayectoria Más volaciones de su trayectoria Muévete para salir de su trayectoria Gracias por ver el video. Un pilotaje impresionante. Soy el duque Skyhead, líder de los aeropanos y protector del eco sagrado. Yo sé, Kiera, y él es Jack. Gracias por ayudarnos con esos horribles filibusteros. Desde que empezamos a buscar el núcleo de eco, los piratas han aumentado sus ataques. Me sorprende que alguien sea capaz de viajar sin escolta. ¿El núcleo de eco? Sí, una de las afamadas y míticas fuentes desde donde emana el eco. Gracias el cielo. Encantados de ayudar. Bueno, considérense en su casa. Los enemigos de los piratas del cielo son nuestros aliados. Su nave está muy dañada. Les escoltaremos hasta nuestra gran ciudad, Europa, donde podrán repararla antes de continuar su aventura. Ven a verme al circuito del peligro cuando tenga seco oscuro para que pueda practicar. Por fin tenemos permiso para ir a tierra. No sé tú, Jack, pero yo me daría un baño y un masaje con aceite caliente. Y echaría una partidita de cartas. Aunque quizá en otro orden. He oído hablarte. ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un Forastero! ¡Suscríbete! 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 Bueno, Jack, ¿qué le parece nuestra magnífica ciudad? Cuando termine de hacer turismo, reúnase conmigo en el santuario del detector de Echo. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Aceptaré su petición con una condición. Que demuestren que son capaces de proteger el orbe detector a toda costa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, enfréntense al círculo del peligro. Si demuestran que son capaces de superarlo, podrán usar el detector durante una semana. ¡Qué brincaos! Si hay algo que se nos da bien, son los desafíos arbitrarios de plataformas con muchos disparos. Bienvenido al circuito del peligro, forastero. Baja al vestíbulo. Baja al vestíbulo si estás listo para demostrarte que estás hecho. Coge el módulo blaster y acóplalo a ese paletroque que llevas. Ahora, intente disparar el arma. Encontrará munición de blaster adicional en las cajas a su izquierda. ¡Basta de juegos! A por el circuito del peligro. Líquida a los piratas que veas. Lo antes posible. ¡Alto el fuego! Es un civil. Si te disparas, perderás puntos. Justo entre ceja y ceja. ¡Suscríbete al canal! A ver cómo te enfrentas a esto. ¡Serpentea, Jack! ¡Serpentea! ¡Inaceptable! ¡Gracias por ver! 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 Sepúlstro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amigo... Mío... ¿Dónde estás? ¡Ay, me canches el fondo! ¡Noooo! ¡Mutantes! Las corrientes de Echo haberlo cambiado todo aquí abajo. ¡Mutantes! Mutantes pequeños, ¿querer mi eco oscuro? Intentar quitármelo. Tanto eco oscuro aquí abajo. Deber conseguirlo. Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Esos cristales retoman ecos. Deber conseguir su poder. ¿El arañas pegajosas? ¿Ser broma de araña pequeña? Acercar. Irá a haber muchas risas. ¿Cuál de vosotras querer volar? Explotar. Quiero imaginar qué arañas divertidas. Venir, araña. Tené el plan para ti. Venir, araña. Tené el plan para ti. Aún no tener poder suficiente. Quizá con más comida. Parais pupil. ¡Sin! Mutantes vení. Yo incarn, Diente. ¡Gracias! ¡Venir, araña! ¡Tené el plan para ti! Con este poder, poder arrasar mundo. ¿Siguiente? ¡Aún no tener poder suficiente! ¡Ni da aún más comida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Es que quieres matarme? Respeto vuestra tenacidad, pero realmente tengo que irme. Nunca me alcanzaréis ahí fuera. Dax, rápido. Al cañón de abordaje. Voy a abordar la nave de Fénix. No miente. Nada. Cero. Ni en broma. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! Buen intento. Pero tendréis que hacerlo mejor si queréis alcanzarme. ¡Ven con papá! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Colegas, esto va a acabar mal. Dale las válvulas para que deje de salir vapor. ¡Deja de disparar ya! ¡Estoy a bordo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Es que quieres matarme? Un digno esfuerzo, pero me temo que esta vez gano yo. ¡Hasta la vista, grumete! Y gracias por todo... ¡Eureka! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Deja de disparar ya! ¡Estoy a bordo! ¡No! ¡Más despacio, Jack! ¡Que se me está cayendo todo el pelaje! He detectado la nave de Fenix. No va a escapar tan fácilmente. Esto es entre vos y yo, Jack. Un juego de caballeros, el gato y el ratón. Pero decidme... ¿Quién es quién? ¡Jack, no es una...! ¡Se dirige a esas cataratas! ¡Son nuestros! ¡Atrapados como un pez en una... una... ¿Catarata? Lo siento, amigo. Pero la primera regla de un combate entre caballeros... ...es que... no hay regla. ¡Oye! ¡Qué piratería! ¡Es una trampa! Tenéis suerte de caerme bien, Jack. Normalmente ya seríais una bola de fuego. Disparen a sus motores y que caiga en picado. ¡Madey! ¡Madey! ¡Estamos cayendo! ¡Madey! 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 ¡Estamos cayendo! ¡Madey! ¡Madey! ¡Estamos cayendo! ¿Qué ha pasado? Tengo el peleaje de punta Tengo el peleaje de punta Tengo el peleaje de punta Esos peñascos parecen algo frágiles Pártenlos con tu nuevo poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Robots asesinos? Venga ya. Venga ya. ¡No pares! ¡Sigue corriendo! ¡Qué emocionante! Vayamos río arriba procurando no caer al agua. ¡No pares! 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 ¡Más árboles! ¡Vamos, Jack! Un campo de fuerza. Esta isla cada vez es más rara. Un campo de fuerza. 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 Un herramienta de fuerza. Un campo de fuerza. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué nos habíamos metido en esto exactamente? ¡Eh, Jack! ¿Qué es eso? ¿Un ídolo precursor? ¡Suscríbete! ¡Qué alto! ¡Usa tu nuevo poder para subir a ese saliente! ¡Qué alto! ¡Usa tu nuevo poder para subir a ese saliente! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Mayita! Es un hueso. Usa el amplificador para romper su blindaje. Necesitaremos un barco más grande. ¡Yuhuu! ¡Sí! Se te ha caído algo, colega. ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, robot! ¡No patearás vergüenzas! ¡No patearás vergüenzas! ¡Ay! ¡Parecen afiladas! Usa la ecoconstrucción para desafilar esas hojas. ¡No patearás vergüenzas! ¡Espárrales en el pecho con el amplificador! ¡Espárrales en el pecho! ¡Espárrales en el pecho! ¡Parecen afiladas! ¡Usa la ecoconstrucción para desafilar esas hojas! ¡Espárrales en el pecho! ¡Espárrales en el pecho! ¡Espárrales en el pecho con el amplificador! ¡Espárrales en el pecho! 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 ¡Espárrales en el pecho con el amplificador! 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 ¡Espárrales en el pecho! ¡Espárrales en el pecho! ¡Espárrales en el pecho! ¡Espárrales en el pecho! ¡Espárrales en el pecho!